Bueno, sí, sé que tú planeras ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Se retean de Chicago hasta L Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que dirías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Chau, 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 chau Chau, chau, chau Va por San Luis abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita aquí Verás a Madrid y Galú hasta México Flaxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes olas rompen San Bernardino Eso es lo que dirías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien Andarás bien Andarás bien Andarás bien Sesenta y seis Ho, 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 ja